¿Por qué se van? ¿Por qué se van? Se tienen miedo, ¿verdad? Es una reacción que siempre hacen más cuando nos miran. A la nada, hasta el río se fue. ¿Por qué se van corriendo? No, a mi compañera no le gusta que lo graben. Ah, por eso corren. Pero entonces el bairito, porque corre también. Hola. ¿Y tu mami, Dani? Hola, yo. Hola, Jaqueline. ¿Solitos están? Sí, que ella dejó un bautismo de la iglesia. Ajá. Ahora. Sí, ella dejó algún bautismo. Entonces no está aquí ahorita. Ah, bueno, ¿y madrugó, no? Pues, como a las ocho. Gracias, mami. ¿Por aquí mismo? Pues, no sé en dónde. No puede pasar a hacerlo. Ah. Porque de parte de la iglesia es eso. ¿Y vos ya están avisando? No. No. Ninguno. 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 Ni tu mamá. No. Pero a ver si en algunos días ella se va a avisar. Ah, ¿sí? Que ahorita se ha ido, pero solo a veces. Sí, pues. Ajá. Ah. Pero ahorita no está aquí en la casa. Sí. Sí. Ah, bueno. ¿Qué, papá? Sí. ¿Qué dice Miguelito? No ha avisado. Se esconde Miguelito. Se esconde Miguelito. Sí. Pues sí. Y vos, ¿por qué no te has bautizado? Sí. ¿Por qué tal? Todavía no lo ha dicho mi mamá. Entonces, cuando... Y ya, dijo. Y como ahorita... Como ahorita solo ha ido ya. A ver nada más. Ah, bueno. ¿Y qué les pareció la visita de los suscriptores? Yo me quedé sorprendida con el roperito. Ay, sí está lindo, ¿verdad? Ay, Dios. ¿Ya echó su ropa ahí? Sí. Ay, si es el mismo día. Mira, Nancy. Me puse de acá la caja donde lo tenía. Ajá. Porque ya estaba rompido. A lo saqué de una vez. ¿La podemos ir a ver? A ver, entre. Vamos. 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 Permiso. ¿Es el Bayro? ¿Y todo quedó cabal ahí, Jackie? Sí. Ay, ahorita Silvia y Mike se van a emocionar de ver que ya los haces. Silvita, Mike. Sí. Miren. Sí. Ay, qué bonito. Sí. Buen espacio lo buscaron. Sí, quedó bien bonito. No olvides las gavetas, papá, que lo miren que ya está jateado. Ahí va. Abajo. 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 Ahí va. Ajá. ¿Tu mamá te ayudó? Yo lo hice. Solita. Ajá. Y hasta abajo tengo una ropa de mi hermano chiquitito también. Ah, bueno. ¿De Bairito? Ajá. Este Bairito. Le dije, jateémoslo un poco y si no alcanza pues no metemos mucho. Le dije, y yo lo hice en tres partes. Ajá. Arriba, abajo, arriba, abajo. Pero cabal quedó, ¿verdad? Cabal. Sí, Tony. Sí, se extrañó mi abuela. Se extrañaron cuando... ¿Por qué? Cuando vieron ese video, puchica, el ropero de la, de la yaquerín. Está bien bonito. ¿Ah, sí? ¿Eso lo dijeron? Sí. Ah, bueno. Entonces le dije, y como con una de mis tías siempre nos mantenemos así en contacto porque ella me manda mensajes que ese mismo día le mandé una foto. ¿Ah, sí? Mira, le dije, qué puchica, mira lo que me regalaron. Ah, la está bien bonito. Vos, cuídalo, mi sile. Y ya metiste tu ropa ahí porque la vez pasada en caja lo tenías. Ah, sí, ya lo saqué porque dijiste, yo lo esperaba mal. Lo saqué. Pues sí, era para gustarlo ya. Una vez lo saqué. Y yo, eh, así quedó. ¿Y tu mamá contenta? Sí, contenta porque me dijo, sí, eso. Ella preguntó en Chicacaos si vendían uno. Ajá. Pero no hay, hay, pero solo de ese que tenía yo. Ay, ya. Ese. Y yo le dije, ese no. Le dije, porque mira. No aguantan. No aguantan. Sí. Aguantó. Sí, eso mejor. Ese no. Puro Playboy, ¿no? Ese no, le dije, mejor esperemos a ver qué hacemos si compramos un pequeño. Sí. Y así quedó. Y que si otra vez te fue a averiguar, no había de eso. No había. No. Esa es tuya, la alcancé. Sí. Ya está a peso. Sí, la estoy llenando, pero a ver si no, unos días de estos, mejor lo reviento. Ay, ya. Como ya al otro mes mi cumpleaños. Ah, sí pues. Y al otro mes mi cumpleaños. Ah, sí pues. Y al otro mes mi cumpleaños. Bueno, aquí estamos decididos a llenar esta alcancía, si alguien quiere colaborar. Deje su moneda. Sí. Ajá, tiene fichas. Sí. Sí, es que todavía no le dije, ya no íbamos a hacer nada, porque como no había dinero, le dije, mamá, mejor no. Le dije, ahorita mejor ya no. Le dije, mamá, vamos a esperar. Le dije, porque vos sabes que ahorita no hay pistola. Le dije, no, mejor no. Le dije, ¿qué vamos a hacerme ya al otro mes? Sí, porque vamos a hacerme, no hay nada, no hay nada. Le dije, no hagamos nada. Que si ayer hablamos con unos patojos, le dije, ¿qué dicen ustedes los reyentes? Ahí vos dice el grande. Ahí vos, y ahí vos dice el pequeño. Mi mamá igual. Vos tenés la última palabra. Sí. Vamos para afuera. Mucho, mucho calor acá, ¿verdad? Sí. Vamos. Vamos, mamá. Ay, Miguelito. Ya lo reventaste. Ya. Y el Bayron igual. ¿Lo tenés, Bayron? Él tiene. Con este. Sí, pero no lo quiero usar. Pero le gusta más restos. Más fresco, ¿verdad? Sí. Y el Bayron igual. ¿Lo tenés, Bayron? Él tiene. Con este. Por favor, no hagamos nada, dije, porque no hay pistola. Y en eso que el mes antepasado, cuando venimos de la capital, compré mi alcancía. Dije, voy a empezar. Dije, si no logro llenarlo de aquí para en abril, dije, que se quede ahí para fin de año. Ay, que se quede. Ay, que se quede. Dije, que se quede si no logre. Ay. Ay, que se quede. Dije, porque ahorita no tengo nada. Sí, cuando haya malas mis que chaval, a veces lo aguardo. Sí, pues. No lo gasto. Gastás un poco y guardás un poco. Así, aguas. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Alya ha enviado 200 certizales en efectivo, por favor leárselo a tu mamá. Acá están los 200 certizales de parte de ANA UMR. Pues, muchas gracias. Porque ahorita ella no se encuentra aquí. Porque se ha ido de parte a la iglesia, ha salido. Entonces, ella no se encuentra de aquí. Entonces, cuando ella venga, le voy a entregar esto. y gracias a Tony y a Nancy que hacen el esfuerzo por venir hasta aquí porque no es nada fácil de salir entonces sí, les agradezco bastante y gracias Bueno Yo creo que Miguel está ansioso también Hola, amigo Gracias a ¿Cómo se llama? Ana UMR Gracias a Ana Gracias a Ana ya mi mamá va a tener con qué comer y gracias que Dios la bendiga Muy bien, bien ¿Va a seguir juntando para el otro mes? Eso es lo que estoy viendo ¿Y ya has llenado uno igual, no? No A ver cuánto le va a caber ahí Ese es el primero Es que como le dijo que yo lo había comprado y yo le dije mamá yo me baboseé porque lo habían comprado desde que no fui Desde principio de año Principio de año ya me tenía pero como me haces estoy que quiero hacer algo que no quiero que quiera y ya Decidía Ajá Sí, pues no estaba tan tan segura oye, hasta ahora que le dije mamá ¿Qué hacemos? Y al otro mes Bueno, mi podemos hacer no podemos hacer hacer ya nada menos porque no hay pista Sí, pues Déjalo ahí No, así que no, así que se quede nada menos nada y después de los partos también no hay cumpleaños de los dos ¿De qué mes son ahí? Uno es en mayo el otro es en junio Ah, son seguidos Seguidos ¿Eres de abril, va? Sí Ajá Abril, mayo J03 Ajá Sí, tres Ay, si por eso es que a ver que vamos a hacer porque son bien seguiditos Seguidos ¿Y ya tienen ellos alcancías también? Sí Sí ¿Sí? De Miguelito la pesa, mamá Lo traigo Ah, vaya De Miguelito la pesa Ah, sí ¿También él para su cumpleaños lo comentamos? Pues no sé Eso sí no sé él no me ha hecho nada Ay, si ya pesa ¿Por qué él ¿Aquí son las fichas? ¿O hay billetes? Billetes también Porque él su pistillo que mi mamá que mi mamá la mala ¿Y Bayron? ¿Lo tiene? Bien, hay tío También El pistillo que mi mamá le da a ver si no lo gastan en la escuela lo vienen a echar Qué bonito Sí Por ahí le digo a guardar a guardar en un chino ¿Ese es el de Bayrita? Sí, por ahí Ay, siempre hay Yo no sé más gastón que otro El Bayron es el más gastón ¿Verdad? Ja, Bayron El de esto vacío por él lo molestamos vos no vas a tener nada solo nosotros A él le gusta más ir a ahorrar a la tienda Bueno, nena entonces nosotros nos vamos y le decís a tu mami que venimos a verla y a ver cuando venimos nuevamente a visitarla ahí compran algo para el almuerzo o no sé qué es lo que necesites tu mamá ahora pero ahí le decís que es para lo que ella necesite bueno, entonces nosotros nos despedimos adiós un besito adiós Jekyll bye vení mi hijo chau 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 chau